Bienvenidos al control de presencia mediante una tablet con Check-in Plan. El encargado llega a su lugar de trabajo con la tablet y en el apartado de fichajes, por configuración, le aparece la fecha exacta, el centro y el turno. Debe de indicar el encargado, en este caso, Alba García. Una vez hemos revisado que los datos son correctos, damos al Check, indicando que empezamos el turno. Cuando llegan los empleados, tenemos dos opciones. Una, mediante que una tarjeta de empleado, que tiene un tag en este caso incorporado, se identifica el empleado quedando registrado en la aplicación. O dos, el encargado identifica al empleado y le ficha en la tablet. El encargado busca al empleado en la lista y da de alta el fichaje, quedando registrada la hora de entrada y el empleado que es. En el caso de que llegue tarde, le aparecerá esta pantalla que vemos a continuación, donde tendremos que indicar un motivo del retraso. Una vez finalizada la jornada, tanto el encargado como el empleado vuelven a hacer el mismo proceso. El encargado identifica al empleado y en la aplicación aparece la hora de salida y el empleado que es. Una vez hayan fichado la salida todos los empleados, el encargado puede indicar las inasistencias. Por ejemplo, Adrián Fernández no ha asistido hoy, ya que ha empezado sus vacaciones. Entonces indicamos el motivo y podemos añadir observaciones. Opcionalmente, en la pestaña de observaciones, nos deja incluirse sucedido algo raro o extraño en el turno, o la información que sea de interés para dicho turno. Una vez que todos los datos están correctos, el encargado firma el parte de trabajo que generamos, indicando que el turno ha terminado y que la información enviada es correcta. Olvídese del papel con Check-in Plan. Rastiene sus fichajes, partes de trabajo, inasistencias, realice firmas e incorpora observaciones. Y todo desde nuestra app. Muchas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal!